Hay que esperar a que se investigue por parte de la autoridad competente, nada más. No hay más. Por parte de nosotros siempre vamos a estar de acuerdo en fortalecer una contraloría que, por supuesto, haga bien su chamba. No hay cambio todavía de contraloría en tanto que no se presenten las denuncias que ella misma, que la administración está diciendo que van a presentar.